Buenas tardes a todas, todos, todes. La verdad que estoy muy contenta de que podamos estar acá. Me entusiasma mucho esta actividad que la pensamos con los compañeros del programa Agenciamientos de la Clínica de la Grupalidad, que es un programa del Instituto de Psicología Social, que viene hace un tiempo, algún año que otro, este preocupado, este programa, por volver a poner sobre la mesa las cuestiones que tienen que ver con los grupos y las grupalidades, sobre todo en lo referido a lo que son las experiencias clínicas grupales. Nosotros tenemos una preocupación por cómo se han ido instalando los dispositivos grupales, para qué, cómo funcionan, y también tenemos una preocupación que es sobre todo política, en el sentido de poder trabajar, abordar, problematizar, el para qué de estos dispositivos grupales en los diversos ámbitos en los que transcurre la vida en nuestro país. Entonces, se nos ocurrió con los compañeros del programa, que hoy están acá con nosotros, Virginia de León, Marcelo Leggiadro y Fernando Teixeira, se nos ocurrió invitar a compartir, a conversar, a personas que sabemos, a ciencia cierta, sabemos que están trabajando en dispositivos grupales, en la órbita de ACE sobre todo, esto tiene que ver con una experiencia que nosotros tenemos de trabajo con los residentes y practicantes de Facultad de Psicología en ACE, y después se nos ocurrió invitar a un viejo profesor, no un profesor viejo, sino un viejo profesor, que es Carlos Saavedra, que fue profesor de algunos de nosotros, y que quisimos desafiarlo a pensar algunas cosas respecto de estas cuestiones de los grupos y lo clínico y la clínica grupal. Entonces, dicho esto, de las invitaciones que cursamos, recibimos dos propuestas para trabajar hoy, que se van a presentar primero, estas dos propuestas, luego vamos a invitar a Carlos a que haga su participación, su intervención, y después nosotros, desde nuestro programa, tejeremos lo que podamos. Y por supuesto, aspiraríamos a que haya tiempo para generar un intercambio, una interlocución con todos quienes hoy están acá. Entonces, van a presentar derivas de un proceso de implementación de dispositivos grupales en el Centro de Salud Ciudad Vieja, que va a estar a través de la voz de Aline Sabani y de Camila Reyes, pero que es un trabajo, una ponencia en la que participaron también Diego Pizarro, Rosina Giuliani, que están hoy acá, que son del programa de practicantes y residentes, y después Carolina Matos, Paula Chepa Casse y Patricia Martínez, que son del equipo de psicología del Centro de Salud Ciudad Vieja de ACI. Después, entendí bien y ese es el orden, ¿no? Después vienen los compañeros que van a presentar aproximación a una experiencia, implementación de un dispositivo grupal de asistencia para adolescentes, que están acá Renzo Moreira, Matías Motz, y Valeria Pereira. Bueno, más o menos dispusimos que sean ponencias de alrededor de 15 minutos, y luego, bueno, pasar a Carlos, que se había propuesto él trabajar sobre la base de algunas preguntas, una de sus preguntas era ¿qué grupalidad genera un grupo? y la otra era ¿qué grupo o qué tipo de grupo crea un grupo terapéutico? Así que, bueno, vamos por ahí, cuando quieran, chiquitinas. Gracias. Y bueno, esto ya está bien, ¿no? Gracias. 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 ¿No? Una más. Una más. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aline Sabani. Yo voy a iniciar parte de esta presentación que compartimos con Cami, que nominamos derivas de un proceso, implementación de dispositivos grupales en el Centro de Salud Ciudad Vieja. Y bueno, vamos a intentar dar cuenta de algunos aspectos que fuimos pensando a partir de una experiencia que se produce y podríamos situar a partir del segundo semestre del año 2018 en el contexto de nuestra incorporación, en mi caso como residente y junto con practicante al Centro de Salud Ciudad Vieja. Y también en el marco de algunos procesos de cambio en ese servicio, como la implementación, digamos, mejor dicho, el inicio del trabajo como referente de una nueva psicóloga de territorio. Entonces, en ese contexto, el segundo semestre del año 2018, cuando nos incorporamos al servicio practicante y residente, junto con la referente empezamos a tomar contacto con cuál era la situación asistencial de ese centro de salud en ese entonces. Y fue así que nos encontramos con una situación de ciertas ausencias de respuestas a pedidos de consulta psicológica y empezamos a trabajar junto con estas psicólogas que fueron nombradas, Paula y Carolina, en un armado de algo que sería, después veremos cómo lo fuimos constituyendo, pero algo cercano a la idea de un equipo. Y en ese entonces, también planteamos qué movimientos se requería para que eran necesarios para empezar a trabajar como equipo, en equipo, y también para empezar a transformar algunos de los dispositivos e implementar otros. Entonces, por ahí, cuando pensaban en esta instancia de hoy, pensábamos con cambio algunas cuestiones, ¿no? Como, ahí ustedes ven la noción de instalar, y todas esas acepciones que dan lugar a estos movimientos necesarios para que algo novedoso se produzca. En eso, en esa línea, es que implementamos un formulario de recepción, que en realidad fue como el, para empezar a tomar contacto con esos pedidos de atención psicológica que llegaban al Centro de Salud y a Vieja, que fue cambiando sobre su propio uso, en la medida que lo fuimos instrumentando también fue cambiando, entrevistas individuales y grupales de recepción, en esto de que habían pedidos de atención psicológica que no tenían responsabilidad y respuestas, y sobre estos dos instrumentos, digamos, o a partir de estos dos instrumentos, empezamos a pensar en la idea de trabajar con un dispositivo grupal. El que tomamos el formato de corredor terapéutico, porque bueno, también había algunos aspectos de ese formato que nos interesaba, como el aspecto transitorio, o el aspecto de transitar por un dispositivo grupal para realizar un proceso singular. Y porque también nuestra inserción como practicante y residente, tenía algo de esa cualidad transitoria. Entonces, sobre estos cimientos, podríamos decir, ahora, al día de hoy, nos empezamos a hacer algunas preguntas que también nos rondaban en aquel entonces, como por ejemplo, bueno, ¿cómo convocar una grupalidad? En lo concreto, la pregunta que aparecía, o las preguntas, eran, bueno, ¿cómo convocar a las personas para que participen de un grupo? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué sería lo que les vamos a ofrecer? También surgía en ese entonces la pregunta de, ¿a quiénes convocar? De estos pedidos de consultas que llegaban, a través de ese formulario y a través de esas entrevistas de recepción, ¿a quiénes convocar? ¿Quiénes serían las personas convocadas? ¿Con qué criterios? ¿Utilizaríamos los criterios de edad, sexo, diagnóstico, psicopatológico, sintomatología, motivo de consulta? También empezamos a pensar en algunas cuestiones relativas al encuadre, o sea, si bien estábamos en estos tiempos incipientes, nos planteamos algunas preguntas, como en qué ámbitos serían los encuentros, también, ¿cuál sería la frecuencia? ¿Quiénes coordinarían esos encuentros? ¿Y cuáles serían los acuerdos mínimos que nos plantearíamos para empezar a trabajar? Y otra pregunta que ustedes ven por allí en esa diapositiva, que voy a intentar retomar ahora en un ratito, es, ¿quiénes piden grupos? Pero para poder delimitar algunas cuestiones, nos fuimos trazando algunos bordes de posibilidad, como ven ahí, en esto de, bueno, ¿cuáles serían los puntos de anclaje necesarios para disponernos a trabajar con grupos? Entonces, en ese inicio, cuando empezamos a trabajar con corredores terapéuticos, pautamos un día y un horario, pautamos un lugar, que curiosamente cambiamos varias veces de lugar, porque había algo de la búsqueda de un espacio adecuado para que una cierta cantidad de personas se reuniera, que es algo interesante a pensar, que el centro de salud no disponía de espacios físicos tan adecuados, y bueno, también establecimos los roles entre nosotros, y esto que decía hoy, bueno, ¿para qué? ¿para qué grupos? Que es esa pregunta que después Cami iba a retomar. Cuando decíamos esto de, bueno, ¿quiénes pueden grupo? Que es una pregunta que sigue insistiendo, no hay que dejar de decir que en nuestro país, desde el año 2011, existe un plan, que es el Plan de Implementación de Prestaciones en Salud Mental, que establece algunos lineamientos, ustedes los deben conocer, modo 1, 2 y 3, y ciertos criterios según los cuales las personas serían agrupables. Nosotros nos interrogamos un poco sobre esos criterios, y decidimos apostar a la heterogeneidad. En el sentido de, como esa frase que un poco surgió de la producción grupal, que ustedes pueden ver allí, la apuesta a que estas cuestiones que estaban como preestablecidas no iban a ser las que íbamos a tomar como orientador de nuestra práctica. Y lo otro, que voy a retomar antes de darle la palabra a Cami, que decía hoy, bueno, ¿quiénes piden grupos? Que un poco tiene que ver con esto también de no desconocer algunas cuestiones que en el inicio de nuestra inserción en el Centro de Salud Cidad Vieja, tenía un impronte importante, que siempre insiste en los servicios de salud pública, que es la numerosidad de pedidos de consulta psicológica, y que no queríamos omitir que en cierta medida algunas de esas cuestiones de la implementación de grupos podrían estar sosteniendo otros pedidos no tan explícitos como dar respuestas a numerosidad. Y eso nos parecía importante tener en perspectiva de que era una dimensión de la cuestión de trabajar con grupos que queríamos de alguna manera interrogar, preguntarnos, cuestionar esto de para qué grupos, ¿no? Y quiénes piden también desde nuestro lado, bueno, quiénes piden, quiénes ofrecen grupos, y en ese sentido articulando un poco esta pregunta de cómo convocar una grupalidad que al día de hoy, volviendo a hacer lectura sobre ese tiempo de trabajo, intentamos llevarla, cómo convoca lo grupal, en cada uno de nosotros, en nosotros como equipo, y bueno, y ahora vamos a después decir algunas cosas más sobre eso. Bueno, yo me llamo Camila, Bueno, soy ex practicante del Centro de Salud, estuve hasta enero de este año, bueno, y en ese sentido me sitúo como en un momento de este proceso que comentamos, bueno, un proceso que en realidad continúa en curso en las experiencias que se sienten desarrollando por parte del equipo, también con presencia de practicantes y residentes. Bueno, voy a mencionar algo respecto al corte que fue vivido en esas experiencias a partir de la pandemia, luego una breve mención a la experiencia que yo realicé el año pasado en estos dispositivos, y por último, como mencionar algunas preguntas o insistencias que nos permiten, que las derivas de este proceso, digamos, nos permiten pensar. Bueno, ahí, eso de un corte que permite ver o evidenciar tensiones, lo poníamos en relación a este corte por la pandemia, porque fue vivido como, bueno, o sea, fue como un corte por parte del equipo en estas experiencias, bueno, que como necesitó o precisó, bueno, inventar como condiciones para poder seguir sosteniendo esos espacios, por ejemplo, no sé, nos comentaban ahí las psicólogas que durante la pandemia uno de los grupos funcionó por grupo de WhatsApp en determinado horario, y bueno, todo lo que eso también nos permite pensar, pero bueno, como un modo de verla, esa forma de inventar una forma de seguir sosteniendo esos espacios cuando tal vez no está previsto. Bueno, entonces pensamos como que, conversábamos en el equipo, que capaz este contexto o esta situación como, de cierta forma, como intensificó y evidenció ciertas tensiones que ya operaban como en torno al trabajo con grupos en el centro de salud, antes de la pandemia, en experiencias posteriores también, más bien eso, como echó cierta luz sobre ciertas tensiones y menciones o desafíos que siempre se juegan como tal a la hora que se implementan estos abordajes en ACE y también tal vez en otros contextos institucionales. Bueno, en relación a la experiencia que desarrollé, o acompañé en estas experiencias grupales, yo me integré al equipo el año pasado, y bueno, cuando me integré, en ese momento del año se realiza como la planificación anual, si se quiere, y bueno, y ahí se manifestó como el interés de seguir desarrollando estas experiencias, o sea, seguir desarrollando experiencias grupales, ese tipo de abordajes, y se planificaron, si se quiere, hacer tres grupos terapéuticos, y bueno, una serie de entrevistas de recepción grupales para conformarlos, bueno, de ese proceso resultaron dos grupos terapéuticos, que según ahí la lectura que se hace desde el equipo, costó como conformarlos, y eso como es leído, como un efecto también de la pandemia, así es como pensado desde el equipo. Bueno, uno de los grupos fue coordinado por Paula, Carolina y por mí, y el otro por Patricia y Carolina, y bueno, tuvieron características distintas, características distintas que permiten como eso, pensar como ciertas preguntas y menciones de estos dispositivos en los servicios de salud, que ya venían apareciendo, ¿no? Bueno, como el tema de la heterogeneidad que mencionaba Aline, el grupo que yo participé, eso se compuso por distintas razones, eso de una forma, o sea, que no estaban convocados o conformados el grupo, eso o por motivo de consulta, o por compartir cierta característica o problemática, bueno, este grupo se desarrolló semanalmente, duración anual, fin de año, y se desarrolló en la Plaza Deportes Número 1, que está ahí a una cuadra del Centro de Salud, bueno, y el otro grupo terapéutico tuvo la característica de ser conformado a partir de eso, como de cierta característica, por ejemplo, o sea, de ser mujeres que habían sufrido alguna situación de violencia en algún momento, y también tuvo frecuencia semanal, duración anual, y se desarrolló en la Policlínica del Barrio Sur, que en realidad es desde la Intendencia y no de AS. Bueno, ahí ponemos preguntas, insistencias y derivas, porque, bueno, un poco queremos que hacer una lectura en clave de preguntas, insistencias, nos permitía, como no aislar las experiencias de cierta manera, y bueno, preguntarnos por qué ciertas cuestiones insisten o requieren volver a ser planteadas, y bueno, pensábamos un poco que capaz a ciertas preguntas o problemas que no están o no se producen para ser respondidos, sino que justamente ya planteárselas, ponen ya a producir estos dispositivos y estos abordajes y experiencias. Bueno, en ese sentido poníamos una de estas preguntas, insistencias, dimensiones, bueno, era por qué y para qué hacer grupos, y bueno, pensábamos un poco que, no sé, esta dimensión o esta insistencia permitía pensar, bueno, o sea, por ejemplo, la atención en relación a la alta demanda de consulta para psicología en ACE, y la pregunta posible de, bueno, si hacemos grupos porque creemos que de esa forma nos permite atender a mayor cantidad de personas a la vez, con los mismos recursos técnicos, ¿no? Después la otra pregunta, bueno, de quiénes pueden grupo, tiene que ver también con esto que traía el INE, bueno, de a quiénes convocamos, qué criterios establecemos, cómo les ponemos a funcionar, bueno, creemos que permite pensar como esta atención en relación al plan de prestaciones, eso que tiene como población objetivo, población objetivo homogénea para este tipo de abordajes, bueno, eso como permite pensar también la atención en relación a los criterios que tenemos, o sea, que establecemos y que a veces simplemente operamos en relación a quién puede o no participar de un ahorraje grupal, bueno, ahí como creemos que es importante, y que siempre se tienen criterios, pero que también está la importancia de poder pensarlos y no registrarlos, digamos, que a veces hay, o sea, es lo que siempre va a requerir como experimentarse estando en grupo, que muchas veces, a veces, como es ese mismo estar en grupo, o ese mismo grupo que determina lo que puede o no alojar, lo que puede o no sostener, también en función de una configuración singular, no, de grupalidad, no a priori. Bueno, y la última, como un grupo, habla un poco de esto, de las condiciones para sostener estos dispositivos que son específicos, por ejemplo, los tiempos en la agenda, o sea, lugar en la agenda de los técnicos para eso, que no siempre están previstos y ni son facilitados institucionalmente, también los tiempos de planificación y del pensado de esos grupos, creo que así se desarrolla, los lugares donde desarrollarlos, yo mencioné esto, que algunos se desarrollaron tanto en Plaza 1, en la política de Barrio Sur, también actualmente se desarrollan en CAIF, en un salón multiuso de un CAIF, en su momento usó un salón del MUMI, que es el Museo de Migraciones, bueno, está como que todo eso permite pensar un poco eso en los lugares, y bueno, también lugar, por ejemplo, en la historia clínica, para registrar este modo de abordaje que no hay. Y por último, como una condición que aparece como tan importante también, es esto de trabajar en equipo para trabajar con grupos, ¿no? Como, bueno, el equipo de psicología del centro de salud, funciona como equipo, medio por una decisión, una necesidad también de trabajar de esa manera, o sea, que ahora funciona de esa manera, y que a la vez ese modo trasciende como el espacio concreto de la reunión de equipo, porque, bueno, se piensan como de esa manera. Pero también como, y por eso esto, como un proceso, ese proceso de trabajo sobre la propia grupalidad del equipo, o esta necesidad de trabajar como equipo, se dio como en paralelo al proceso de trabajo sobre los dispositivos grupales, como que una cosa requirió la otra, o sea, y a la vez fueron procesos que se dieron como a la misma vez. Entonces, bueno, como, era otra dimensión como que nos parecía importante pensar. Y bueno, y por último, me gustaría mencionar que, bueno, esta experiencia o esta invitación a participar acá, esto se sitúa en medio de como un proceso que es colectivo, en tanto, digo, no se sostiene como voluntades individuales de, por ejemplo, a ser un hipoterapéutico, sino como, bueno, en la afirmación de lo que estos modos, en todo caso, permiten, producen, también incluso en contextos institucionales que a veces no pueden alojarlos o no quieren alojarlos. Bueno, también que estemos presentando a línea y yo hablar un poco, capaz, de esta continuidad del proceso y también de cómo se sostiene. Bueno, y por último esto, ponemos esto del discurrir, en el sentido que creemos que hay algo que, o sea, que nunca está dado, que eso, que hay algo del discurrir, que siempre como se da, y también es necesario que se dé, porque, digo, convocar a un grupo de personas no asegura que allí acontezca algo del grupal, como pensábamos, así como juntar a un montón de técnicos que trabajan juntos, tampoco asegura que acontezca ahí algo del modo de trabajo de equipo. Bueno, todo, vamos, eso por ahí nomás. Gracias. 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 Bueno, nosotros vamos a presentar también una experiencia que tuvimos en el marco del convenio que tiene la Facultad de Psicología con ACE, por el programa de practicantes y residentes, bueno, Matías, Valeria y Renzo. Esta fue una experiencia que se dio desde febrero de 2022, en nuestro tiempo de inserción, hasta enero de 2023, y hoy, para presentarla, le pusimos aproximación a una experiencia, implementación a un dispositivo grupal de asistencia para adolescentes. Se da en el Centro de Salud Misurraco, que queda en el barrio Marconi, que atiende más o menos a una población de 32.000 personas. La idea de, bueno, una de las líneas de acción que teníamos ahí, era trabajar sobre la demanda en espera. Cuando digo demanda en espera, eran aquellos usuarios que eran derivados a atención psicológica, que quedan en demanda en espera, y no en una lista de espera que ahí diferenciamos, porque no es que se le va dando atención en base a quién entró primero a esto. Una persona esté derivada hace dos años, pero alguien que entró hace dos meses, tiene prioridad, porque en base a la gestión clínica, se cree que ese usuario es prioritario, por el motivo de derivación, entonces, en base a eso se va trabajando la demanda en espera. Ya era una línea de acción que venía siendo desarrollada por los técnicos de ahí, del área de salud mental, y también por la practicante que había estado o inserta en el año anterior a nosotros. Bueno, en este trabajo que fuimos haciendo, había más o menos una cantidad de 90 adolescentes, entonces, de alguna manera, nos empezamos a preguntar y ver por qué había tantos adolescentes, y también, como que coincidimos con el área de salud mental, que la adolescencia en el periodo de pandemia ha sido como una población que ha sido desatendida en parte, también por las distintas situaciones que se fueron desarrollando, como no poder ir a las instituciones educativas, deportivas, que ellos están incertos, entonces, como, de alguna manera, empezamos a preguntarnos si una de las posibles formas de respuesta era crear una grupalidad o un dispositivo grupal para dar respuesta a esto. No como imponer por la cantidad de gente que había, sino, era la pregunta siempre, era, bueno, es posible, a partir de los motivos de derivación o de las distintas singularidades que encontramos acá, un dispositivo grupal, y esa fue como la pregunta base con la que empezamos a movernos, y fue el motor, sino en esto de imponer un dispositivo grupal para dar respuesta a la cantidad de gente que hay, que no nos parecía como válido. Este, no sé si me llamo a mí. No. Bueno, después. Bueno. 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 ¿Qué es la evaluación? Bien, bueno. A raíz de esta evaluación que hicimos en la demanda en espera, es que empezamos a crear, a pensar en la implementación de un plan piloto para un dispositivo grupal de adolescentes en el servicio. Y bueno, este plan piloto funcionó desde octubre a diciembre de 2022, y esta delimitación en realidad en el tiempo de trabajo tiene que ver con un momento institucional que se estaba dando en el centro de salud, en donde, bueno, habían ciertos hechos de violencia en el barrio que hicieron que el centro de salud tuviera que tomar la decisión de acortar el horario de trabajo, o sea, de atención a los usuarios, y bueno, empezar también a pensar en una posible mudanza de la planta física del centro de salud a otra parte del territorio, ¿no? Y bueno, también teniendo en cuenta nuestra inserción, que como ya habían mencionado las compañías de transitoria, y nosotros en enero del 2023 ya no íbamos a estar más como practicantes en el programa, entonces, bueno, por eso también se fue como atrasando un poco la posibilidad de comenzar con el dispositivo grupal, y por eso queda como el tiempo enmarcado desde octubre a diciembre. Después, bueno, en relación a esto también tiene que ver como el espacio físico en donde funcionó este dispositivo grupal, que bueno, además de este contexto institucional, había algo que estaba sucediendo, y que era que la planta física en sí estaba quedando chica para todos los servicios que se prestaban en el servicio, y bueno, estábamos visualizando que no iba a ser una posibilidad encontrar un lugar disponible físico para desarrollar el dispositivo ahí, y así es como, bueno, empezamos a pensar en la posibilidad de hacerlo fuera de las paredes de la institución, del propio centro de salud, y bueno, el dispositivo terminó funcionando en un club de niños, club de niños Timbúes, que queda próximo en el territorio, y mismo en esa parte, o sea, donde está funcionando el club, funciona también la policlínica del espacio adolescente, y allí hay como varias médicas de familia que trabajan, y nos hicieron como esa conexión con el club, que nos prestó un espacio para que pudiéramos funcionar ahí, los dos encuentros que el dispositivo estuvo como en funcionamiento. Acá también, bueno, nosotros nos preguntamos si había algo tal vez de lo grupal que no estaba pudiendo ser alojado por la institución en ese contexto, porque más allá de no disponer como de un espacio físico, bueno, hay como otras cosas que podrían estar como haciendo que no pudiéramos como estar ahí en ese espacio. Bueno, también de esto se desprende la convocatoria que nosotros hicimos a los adolescentes, que como había comentado Renzo, se desprende de la demanda en espera para psicología, pero son casos que no eran priorizables, porque nosotros en este proceso de elaboración del plan piloto, estuvimos viendo que había un montón de situaciones que necesitaban ser atendidas en ese momento, que no podían esperar a que nosotros conformáramos una posible grupalidad, y bueno, fue que se le dio respuesta a todos esos adolescentes mediante, bueno, revinculación con el sistema de salud, dándoles fecha con algún médico de familia para que tuvieran como ese acercamiento, sino revinculándolos con sus psicólogos que ya sabían como estaba en atención individual en algunos momentos anteriores, que producto de la pandemia habían quedado como bueno, ahí nuevamente en la lista de la demanda en espera, y bueno, esas situaciones ya habían sido abordadas en la salud integral de esos adolescentes, y con el resto que quedaban ahí en la demanda en espera, nos propusimos implementar este plan piloto, y fueron convocados siempre como en esta misma línea de lo que venían planteando, buscando que fuera una grupalidad heterogénea, ¿no? No fijándonos ni en sus motivos de derivación, ni en ninguna característica o diagnóstico que para conformar la grupalidad. Bueno, con la idea siempre de que sea como un espacio abierto, de intercambio, de co-construcción con los adolescentes, nosotros no íbamos al espacio como imponiendo ningún tema de conversación, ni, o sea, lo dejábamos como que ellos pudieran traer a la grupalidad lo que ellos quisieran, y bueno, también lo que la grupalidad podía sostener en ese momento, ¿no? Y bueno, esto es como, ¿por ahí más o menos? Bueno, quizás comentar un poco, no, yo me quedo pensando en lo que decían también las compañías de otro grupo, ¿no? Que de alguna manera la presentación se sostiene en medio como de un proceso, entonces, nosotros nos llamamos un punteo como enorme de dimensiones que nos hubiese gustado tocar y ahora estamos como intentando resaltar las que vamos pudiendo tejer, y ahora yo escuchando, pensaba, ¿no? Quizás contar un poco, o seguir situando algunas características que tuvo la experiencia, ¿no? Y el hecho de que haya sido un plan piloto tuvo que ver con tener que ensayar muchas preguntas, muchas interrogantes, y ir poniendo el cuerpo en función de cómo iba aconteciendo el proceso para poder, bueno, ir avanzando, ¿no? Algo, una particularidad, una característica que enriqueció mucho y que posibilitó la implementación de este espacio, de este dispositivo, bueno, los diálogos constantes con la coordinación del área salud mental, con Ana Monza y con todo el equipo del área, y la supervisión de Fernando Teixeira de Facultad de Psicología, eso hizo que nosotros pudiéramos ir como pensando y previendo muchas cuestiones que, desde nuestra experiencia, quizás hubiesen sido obstáculos a la hora de desarrollar este tipo de dispositivos, y que, bueno, esa articulación realmente enriqueció y posibilitó un montón de cosas a la hora de poder desarrollar esto. Después contar algunas características concretas con respecto a lo que fue la implementación del grupo, como decía Vale, funcionó de octubre a diciembre, y una de las cuestiones que tuvimos que pensar fuertemente fue el tema del horario, ¿no? Nosotros, como contaba Vale, por las cuestiones locativas, esta situación institucional en la cual el Centro de Salud estaba evaluando la mudanza de la planta física, y tuvimos que desarrollarlo en otro espacio, en el Tuvenio de Timbúes, como contaba Vale, donde también funciona el espacio adolescente. El área que nos quedaba para trabajar era de once y media a doce y media, no, doce y media a una, ¿sí? Y era una cocina, ¿no? O sea, eso yo como que situé algunas... Era donde también funcionaban los talleres de cocina del grupo. Era un área súper compleja, fue una variable que dificultó Pila, nosotros le dimos a Pila el enclado de dificultad para la convocatoria, en un área en que los gurises que estaban en esos centros educativos aún no habían salido, y los que aún no habían entrado, estaban por entrar. Entonces, esa fue una variable, y también solo estábamos sujetos a la disponibilidad física que era la cocina del grupo de niños. Entonces, bueno, esa fue una de las cuestiones que nosotros a la hora de valorar el proceso y poder pensar, fue una de las cuestiones que le dimos como en clave de... Bueno, variable que tuvimos que tener en cuenta. Después otra cosa, quizás interesante como para comentar, fue el tema de la coordinación, ¿no? Que bueno, esto lo pudimos trabajar bastante con todo el área de salud mental y en su corrupción. El tema de la numerosidad de la coordinación. Nosotros pensábamos de que, bueno, de que el número de cantidad de coordinadores no fuera nunca igual ni superior al número de cantidad de participantes del grupo. Cosa que requirió una cuestión bastante artesanal, porque nosotros no convocábamos. Llegamos a configurar un grupo de WhatsApp cuya finalidad era emitir la convocatoria. Y no sabíamos, a ciencia cierta, qué cantidad de personas iban a venir. Entonces eso exigía de todo el tiempo, bueno, estar disponibles. Los tres, por si venían cuatro o más personas, pero cierto es que en varias ocasiones uno de nosotros, por un acuerdo previo que habíamos pensado que nos interesaba que hubiera paridad de género en la dupla de coordinación, siempre éramos Renzo y yo quienes estábamos saliendo de la coordinación para que el número de coordinadores no sea igual ni superior al número de participantes y que a su vez hubiese paridad de género. Eso fue también una cuestión que fluyó muy bien, quizás en esto de poder haber conversado y discutido sobre este tema, y salía bastante natural a la hora, a los efectos de tener que ejecutarlo, esa salida del dispositivo, conforme iban llegando las personas. Yo creo que ya estamos ahí como de tiempo, pero quizás señalar simplemente que cuando esto recién es presentado al área de salud mental, y de alguna manera el resto de los técnicos y técnicos lo empiezan a conocer, una cuestión que nos costó bastante o que aparecía como una pregunta insistente y que nosotros en diálogo intentábamos como desmarcarlo de lo psicoeducativo, como que rápidamente, institucionalmente quedaba en el lugar de lo psicoeducativo, o en el lugar de taller. Y si bien esto tenía un enfoque de promoción y proyección de la salud, no partía desde la base de lo psicoeducativo, o quizás no era eso lo que orientaba la habitación del espacio. Incluso siempre recordamos como un emergente que nos hizo pensar mucho, que fue esto de el momento de la coordinación, que se queda sosteniendo un silencio, y uno de los participantes nos dice, ah, ustedes están muy pensativos. Nosotros ahí le decimos, bueno, nosotros pensamos mucho cada vez que nos juntamos con ustedes. Como que siempre retomamos ese emergente porque de alguna manera lo leemos como en clave de cómo ellos también leían nuestra disposición en el encuentro, de que realmente quizás no teníamos las respuestas para esos pedidos, esas problemáticas, sino que había una cuestión de intentarlas pensar como en grupo. Bueno, después, nada, sí, también la pregunta con respecto del por qué y para qué de la grupalidad, que eso es una insistencia también de, bueno, nosotros en conversaciones prohibidas lo traíamos como en clave de necesariedad, ¿no? Para quién era esto necesario, ¿no? En esto de, que bueno, ahí quizás también se juega claramente en nuestro propio deseo, en nuestro propio deseo, en nuestras ganas de que este tipo de dispositivos se desarrolle y se lleven a cabo. ¿No? Y que, capaz que restituyo, bueno, restituyo, pero ayer medio conversando un poco sobre el grupo decíamos que si esto hubiese sido por una cuestión de estadística, de mejorar las nombres de mandas de espera, fue incluso contraproducente, porque dividiéndonos los tres y estendiendo por separado quizás hubiésemos generado una clase mayor que generando un dispositivo grupal. Decíamos medio en tono de chiste, pero también quizás habla y sirve para poder pensar, nos ayuda a pasar ciertas cuestiones con respecto a esta tensión que nombraban las compañías entre los dispositivos grupales y la necesidad de dar respuesta a la demanda. Bueno, creo que... Yo no veo... Por ahí en tono de chiste. No. Muchas gracias. 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 Me llamo Carlos Saavedra y no soy de la época del PowerPoint, celulosa y tinta. Yo les agradezco a ustedes porque algunas de las cosas que yo pensé, ustedes las contestaron, entonces eso me deja mucho más tranquilo y esperanzado. Bueno, cuando yo me pregunté, cuando Gabriela me hizo caer en la trampa de estar acá, me dijo, ¿qué te parece? Yo me pregunté esto de qué grupalidad genera un grupo y qué grupo, o mejor ahora que lo dije, qué tipo de grupo terapéutico genera un grupo. Entonces, esto tiene muchas, esto es como una mil hojas, tiene muchas capas. Entonces, ¿qué grupo genera un grupo? Hay que pensarlo desde qué agrupamiento hablamos. Entonces, yo voy a empezar por el final que dijeron ustedes, que es que cuando uno hace una experiencia de trabajo grupal de cualquier tipo en un marco institucional, la institución tiene modelísticas del grupal. Y la modelística es, o el taller, o el grupo psicoeducativo. Entonces, uno, desde la profesión de uno, va a trabajar a un espacio colectivo, cuando la representación institucional es de que van a hacer un taller o van a hacer un grupo psicoeducativo. Y eso hay que pensar cómo impregna a los usuarios, o sea, la gente que entra al grupo. Y una cosa que está faltando, me parece, en los últimos tiempos, pero que ya faltaba de antes, no es de las nuevas generaciones, es cómo diagnosticamos, en el buen sentido del término, cuando uno de nosotros está en condiciones de, primero, de generar una demanda de asistencia, y si esa demanda de asistencia puede ser respondida a través del dispositivo grupal. ¿Cómo hacemos para averiguar esto? Descartado la bola de vidrio y la adivinación, la única manera es que tenemos que armar estrategias terapéuticas, o de intervención, para ser más precisos, para llegar a ver si X grupo de adolescentes, por ejemplo, están en condiciones de trabajar en un grupo. Y, paradojalmente, para llegar a eso, de pronto tenemos que hacer abordajes individuales. Es como pasa en la psiquiatría con la ingesta de la medicación, para que un usuario pueda entender por qué tiene que tomar una medicación, tiene que poder comprender qué le pasa, por qué la indicación, y por qué la indicación de que tal tiempo, de tal manera... Entonces, para que una persona pueda ingresar a un grupo, de pronto hay que hacer un proceso, primero, de mano a mano, y ver si, con las características que presenta, con el momento en el cual está, si lo más conveniente es que trabaje en grupo o no. Porque, ¿cuál sería el norte de este asunto? Ese sujeto es un sujeto que deviene de un grupo, o de la falta de él. Entonces, ¿por qué indicaríamos, entonces, que un sujeto ingresar o ingresar a un grupo? Más allá de los intereses institucionales. Ese es un primer asunto. Un segundo asunto, no menos importante, es que los dispositivos que tiene ACE, que yo hace más o menos un par de años que estoy desvinculado del trabajo que en ACE, en realidad los usuarios y la propia institución, digamos, ¿cómo podríamos decir? Lo que ofrece es un medicamento. Entonces, para mucha gente, la demanda de psicólogo es la demanda de aplazolam, o de lo que sea. O sea, es una demanda de calmar el síntoma, o apaciguar el síntoma, que es distinto a la demanda de qué me pasa, por qué estoy angustiado. Mi médica, que es una internista, me decía que ella estaba azorada porque había recibido en la consulta a una madre con una hija que lloraba porque la hija se había peleado con su pareja. Y entonces la madre le pedía a la doctora que le parara la angustia, que le diera algo para la angustia. Esa es la demanda. Hay que parar la angustia, no hay que darle forma, no hay que evitarla, no hay que caminar con ella, hay que eliminarlo. Entonces, esos son los dispositivos que en general uno se encuentra. Entonces, convertir eso y convertir la demanda, mejor dicho, como se decía en las viejas épocas, convertir el pedido del sujeto de sáqueme la angustia en una demanda de que quiero entender lo que me pasa, es un proceso. Y ese proceso lo hacemos. Trabajando de a uno, trabajando de a dos y trabajando en dos. Hay que ver en qué orden eso sucede. Y siempre sucede en cada lugar y en cada momento en un orden diferente. No tenemos ninguna receta. Sabemos que esos son los componentes. Lo que no sabemos es qué orden tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes tómense la libertad de interrumpir cuando se les dé la gana. Otra cosa muy importante que ustedes dijeron, que a mí también me tranquiliza mucho el alma, es lo que ustedes dijeron al principio. En realidad, cuando uno trabaja en una institución, tiene que poder armar un correlato dialógico entre el grupo terapéutico, llamado dispositivo grupal, como usted, y el grupo técnico. El grupo terapéutico es un proceso en formación, y el grupo técnico también es un proceso en formación. ¿Por qué esto tiene que estar presente? Porque, en realidad, el convidado de piedra de esta situación es la institución. Entonces, ese grupo, mejor dicho, ese armado de dos, este diálogo de dos, tiene, en realidad, tres. La institución, hay que irla detectando en el diálogo que se produzca entre los técnicos, entre nosotros que somos técnicos, y los usuarios, y no siempre uno lo detecta en el espacio donde arma el momento del trabajo. Por eso, la idea del corredor, que es una vieja idea del gordo bauleo, le voy a cometer acá una infidelidad. ¿Saben de dónde sacó bauleo los de corredores terapéuticos? Una vez hablando con bauleo acerca del cine italiano, porque él estuvo en Venecia mucho tiempo en Italia, comentó que le había encantado de una película que se llama Pascualino Siete Bellezas. Pascualina Siete Bellezas. Es una historia, si la pueden ver, la película es muy divertida, y muy trágica al mismo tiempo. Un médico, agobiado por la demanda que tenía, tenía muchos pacientes, estaban en la Segunda Guerra Mundial, sale el médico con la túnica todo despeinado, y ve a la gente y dice, júntense, hablen, hagan corredores terapéuticos. De ahí sacó el gordo la idea del corredor terapéutico, que además funciona, funciona muy bien el corredor terapéutico, como funciona muy bien el espacio de la sala que hay antes de la consulta. Entonces, cuando uno transita por la institución, transita, transita literalmente, cuando uno va a trabajar, cuando uno entra, cuando uno recibe, cuando ustedes, yo, todos recibimos la información del portero, de la señora que hace la entrada de los usuarios, del psiquiatra, del médico, de los estudiantes de medicina o de los estudiantes de psiquiatría en el caso de que haya, entonces uno tiene que aprender a escuchar a todas esas voces grupales, porque todas esas voces grupales hacen una voz institucional, que uno tiene que poder, de pronto, como somos muchas cabezas, podemos pensar, entonces, desde varias perspectivas, y eso nos permite elaborar una estrategia más adecuada, porque si algo tiene de bueno esto, que esto es totalmente a medida. Nosotros somos artesanos del psiquismo. Fíjense qué lindo, ¿no? Hasta después, somos artesanos del psiquiatra, del nuestro también. Entonces, yo digo dos cosas y ya me callo, que es, yo pensé, ¿cuál sería, en este momento, cuál sería el desafío con respecto a un trabajo grupal en instituciones? Porque otro gallo cantaría, si estamos hablando de un dispositivo grupal, fuera de un dispositivo grupal. Esos son otros lotes. Pero dentro de una institución, yo acá lo anoté para tratar de reproducirlo, para mí el desafío es crear un espacio donde los consultantes, para llamarlos de alguna manera, puedan desplegar qué deseos y necesidades tienen y ver si se puede producir alguna demanda. No lo sabemos eso. Y que, al mismo tiempo, los técnicos puedan desarmar la carga que representa que los técnicos seamos, en algún momento, no técnicos. Somos los representantes de la institución. Entonces, no somos psicoterapeutas, ni coordinadores de grupos, ni talleristas. Somos representantes de la institución. Y los usuarios, muchas veces, no pueden sacar, correr el velo, y nosotros tampoco, porque somos representantes de la institución. Entonces, eso me parece que exige un laburo. Tenemos que laburar eso, y por eso, el correlato entre los usuarios y el equipo técnico. Porque el equipo técnico tiene que trabajar esto. Cómo se deshace de ese encargo institucional y, al mismo tiempo, cómo permanece dentro de la institución. Porque vos te podés hacer del encargo, pero necesitas la institución, porque se supone que la institución te convoca. Entonces, ese borde, me parece que es difícil de transitarlo, pero cuando uno le encuentra a la vuelta, se hacen cosas súper interesantes. Y esto que pasó en las dos experiencias, de que ustedes se fueron del territorio específico, es, digamos, un plus. Porque si uno puede volar debajo del radar institucional, es bárbaro. No tiene que ver con Atlantina, por favor. Bueno, y creo que nada más. No, nada más. No, por ahora nada más. Gracias. 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 Bueno, acepto entonces la amorosa invitación de Gabriel Echeverry, cómo no aceptarla de esta manera No, bueno, en primer lugar agradecerles a todos y todas por compartir la experiencia, creo que es un gusto convocarlos y convocarlas, si bien venimos trabajando con ustedes en diálogo también poder convocar a Carlos, hacerlo volver a la institución me parece que es algo interesante, porque permite como componer o recomponer diálogos que a veces quedan perdidos en las derivas generacionales también y me parece que esta temática tiene mucho de eso creo que todo lo que se plantea acá también tiene que ver con la historia de la instalación de los grupos en el sistema de salud yo ahí a partir de la idea de las presentaciones me reencontré con un texto de Ana María Fernández que se llama Legitimar lo grupal hegemonía y contrato público es un texto de 1987 en un congreso que se publica en el 88 en lo grupal y ella está planteando estas cosas que estamos discutiendo plantea cómo a partir de lo que ella denomina como la devastación vinculada a las dictaduras y el desmontaje de lo público en el sistema de salud surge los desafíos de volver a instalar la asistencia en lo público y cómo ahí se coloca la demanda por los grupos pero que es una demanda por los grupos que de alguna manera ella la nombra como una urgencia denegadora esa urgencia denegadora no es otra cosa de lo que hoy tenemos como en el sistema de salud de alguna manera con el planteo de la demanda de los grupos grupos para venir a resolver el problema del cuello asistencial que tenemos grupos como con una falsa idea como fueron demostrando las experiencias de que atrás de eso hay eficiencia por poder responder a más personas cuando las experiencias lo que demuestran es que montar un grupo implica también montar un equipo creo que todas las presentaciones trabajan eso entonces la idea de eficiencia ahí se cae por su propio peso y también donde se pierde en ese recorrido la dimensión de la especificidad y el aporte de lo grupal entonces ahí me parece interesante recuperar cómo las experiencias que los compañeros y compañeras presentan y cómo un poco lo que trae Carlos desde la experiencia más de sus intervenciones muestra que cómo instalar un grupo implica o necesariamente supone cómo frenar esa urgencia denegadora o sea poner en suspenso y poder instalar algo que tiene que ver con las posibilidades de pensamiento y con las posibilidades de transformación también institucional este juego me parece interesante de para poder montar un dispositivo grupal hay que montar un equipo interroga ese tercero que nombraba Carlos fundamental cuando uno piensa lo público cuando uno piensa el sistema de salud es un elemento fundante lo interroga porque hace rever las prácticas Ana María Fernández en ese texto trabaja algo interesante que dice algo así como el desfondamiento de lo público y las prácticas asistenciales profesionales relacionadas a lo público tiene que ver con el traslado de un modelo privado las modelizaciones que traía Carlos institucionales a la asistencia del ámbito privado de lo público y cuando eso fracasa cuando la forma de asistencia clínica no puede responder a las demandas ahí aparece la demanda a los grupos pero en un nuevo vaciamiento del sentido asistencial entonces ya dice ahí que el desafío está en volver a fundar lo público y las prácticas pensadas para lo público entonces ahí a mí me parecía interesante las preguntas que colocaron las dos experiencias en ese parate que se genera como la posibilidad de interrogarse para qué convocar un grupo qué convoca un grupo todos esos desafíos que me parece permiten como reinventar prácticas de hecho ambas experiencias ponen como en la dimensión de imaginar dispositivos que no son los dispositivos que están en el plan nacional de salud mental en las prestaciones de salud mental no son esos se erigen como posibilidad de pensamiento a partir de esos retomando problemáticas de eso pero que inauguran otros posibles primero porque fundan equipos que pueden pensar esas prácticas no son prácticas que tengan que ver con el éxito sino con movimientos de invenciones de prácticas profesionales en el ámbito público y a mí me parece que ahí las dos experiencias tienen una potencialidad tremenda por lo que pudieron desarrollar pero sobre todo por cómo dejan instalados los servicios acá está Ana también en la experiencia de Misurraco que van marcando como un camino para poder pensar lo grupal y sobre todo volver sobre lo grupal para construir otros sentidos de la práctica y que no quede solamente lo grupal como una solución a estos problemas asistenciales sino como una práctica que necesitamos como elucidar y volver a ya no legitimar sino yo diría reproducir los sentidos de sus potencialidades yo por ahí te quiero trabajar desde el llano yo sabemos que no yo bueno primero les agradezco pila la verdad la disponibilidad y lo que han presentado que me llenó de preguntas y de inquietudes y también un poco como lo que planteaba Carlos como que devuelve como no una esperanza que es una palabra que en general no me agrada mucho sino como la posibilidad de instalar un porvenir también en relación a este tipo de prácticas y de experiencias que me parece que es necesario insistir en ellas sobre todo en este tiempo donde o en estas épocas digamos donde hay tanta apelación a la individualidad al individuo que cada uno hace la suya acá se me viene como una asociación un evento que hubo ayer con Mary Jane Spink que es una visitante que tenemos en este congreso que es una persona muy interesante muy bueno muy lúcida para mi gusto sus planteos muy lúcidos sus planteos que que hizo un taller para quienes este tutoreamos tesis de grado posgrado etcétera este y planteó una cosa que esta era tan obvia ¿no? lo planteó una cosa de bueno ¿por qué no los tutores y las tutoras juntarnos este para tutorear en conjunto ¿por qué no compartir este la composición de campos de problemas en conjunto para en conjunto colectivamente producir líneas de intervención y de pensamiento y de problematización ¿no? entonces yo decía qué increíble que tenga que venir alguien de Brasil hacíamos eso que era de una obviedad increíble no por banalizar lo que ella planteó sino porque lo sentí como una cachetada a ciertas prácticas que están instaladas en la academia y acá también no somos ningún bicho raro en ese sentido o sea hacemos más o menos lo mismo que se hace en otros lados que es que cada uno está en su chacra en su territorio ¿no? encerrado en su oficina con su computadora con sus estudiantes con sus tutoriados con sus ¿no? sus entonces esto era una disgresión disculpen pero no podía no podía dejar de pensarlo porque claro cuando nosotros instalamos este tipo de prácticas me parece que de algún modo generamos unos atentados contra ciertos estados de cosas capaz que es un poco dramástico lo que estoy planteando pero pienso que este tipo de experiencias aún micropolíticas o quizás porque son micropolíticas creo que instalan unos gérmenes para la posibilidad de hacer otras cosas ¿no? no sé si vamos a cambiar el mundo pero bueno me parece que abonamos también otras formaciones subjetivas o abonamos la posibilidad de producir otras formaciones subjetivas que creo que esas cuestiones me parece que particularmente las considero muy relevantes ¿no? bueno eso así como cuestión general después algunas particularidades en las que me quedé pensando me encantaron las preguntas que se hicieron ¿no? estas preguntas de cómo convocar una grupalidad ¿quiénes pueden grupo? pero me encantó esa formulación ¿no? porque es como una pregunta formulada de una manera rara que lo que hace es producir otras preguntas ¿no? ¿quiénes piden grupos? yo creo que nadie pide grupos ¿no? sin embargo nosotros insistimos ¿no? y después la pregunta que para mí es como el eje así como de problematización ¿qué es? ¿para qué? que ahí está involucrado esto que yo esta especie de apelación que dice a las cuestiones más colectivas o grupales bueno me parecieron muy pertinentes esas preguntas después también estuve pensando que claro que las dos experiencias que curioso eso las dos experiencias hablan de cómo se fueron de los locales ¿no? y yo pensé ¿qué analizadores? ¿no? y Carlos hacía referencia a una especie de soslayar ciertas cuestiones de lo institucional y yo pensaba bueno sí creo que estas dos experiencias sí pero me parece que no siempre ¿no? porque siempre insisto yo en pensar cómo lo institucional nos habita y nos hace hablar ¿no? cuando nosotros trabajamos en la práctica que tenemos en el grado con Fernando Marcelo Virginia bueno y Jorge que no está hoy acá siempre les decimos a los estudiantes bueno ustedes cuando van a recibir una consulta ustedes son la facultad de psicología aunque reciban la consulta en la puerta no importa ustedes son la facultad de psicología entonces también ahí para pensar cómo ustedes de alguna manera sortean este modo en el que las instituciones nos habitan para inventar otras maneras ¿no? otras maneras para que bueno para alojar el dolor de otros modos para poner en interrogación estas formas de existencia ¿no? para interrogar la idea del síntoma como aquello que nos produce como esencias ¿no? justo ayer conversaba con los estudiantes en psicología social esa cosa que mucha gente viene y dice soy depresiva ¿no? ¿qué significaría ser depresiva ¿no? o bueno con el síntoma de que tengo mi crisis de ansiedad que tengo mi ataque de pánico ¿cómo empezar a estos espacios hacer que estos espacios también alimenten la interrogación sobre eso que a veces nos constituye como si fuera nuestra esencia que me parece que en este tipo de trabajo instalando estas situaciones grupales capaz que bueno se facilitan ciertos procedimientos para generar estas preguntas ¿no? bueno por lo menos así es como concibo un poco el trabajo después pensaba ¿qué problema las nominaciones? ¿no? ¿qué problema las nominaciones? ¿qué problemas las palabras y sus acciones performativas? ¿no? recuerdo que en el último Ateneo de los residentes invité a a la residente con la que estaba discutiendo a pensar ¿no? ¿por qué tenían que llamarle taller? ¿qué sentido tenían? y claro y ella te hablaba de un cierto acople con lo institucional que un poco la empujaba a decir que eso era un taller también me pasó haciendo mi tesis doctoral ¿no? pese a que estuve trabajando en los abordajes grupales y pese a que hay documentos que dicen que son grupos terapéuticos a quienes entrevisté todos los entrevistados digamos nunca pudieron decir grupo terapéutico decían los grupos los grupos los grupos los grupos pero no podían nombrar no podían usar la palabra terapéutico entonces eso me hizo pensar mucho ¿no? ahora también trabajando con residentes y practicantes cuando no pueden nombrar el grupo no pueden nombrar lo terapéutico no pueden nombrar lo clínico y entonces dicen taller yo pensaba bueno ¿qué efectos políticos están tramados en la dificultad de nominar de determinada manera y qué efectos podemos ver cuando se nomina algo como se nomina no sé si estoy siendo clara porque es más como un rollo que tengo que voy pensando estas cosas dos cosas nomás y ya termino me pareció contra interesante la idea de la demanda en espera que yo la primera vez que lo oí lo oí en boca de ustedes no hoy sino hace un tiempo creo que Rosina le pregunté un día me parece que yo a algún residente le pregunté ¿qué era esto de la demanda en espera? que nunca había oído esa palabra y me resultó una nominación espectacular para poder justamente salir del burocratismo de la lista es para hay que primero relevar a los que llamaron hace dos años porque me pareció una manera incluso de generar un modo de trabajo para ver qué es lo que consulta ¿qué consulta? cuando alguien viene a pedir una consulta ¿qué es lo que está consultando ahí? no sé si me explico o sea me parece interesante esa idea de demanda en espera para pensar eso y por último me pareció que ambas experiencias hablan de la instalación de dispositivos grupales y para mí ahí es interesante como construir una suerte de advertencia respecto de la idea de dispositivo porque yo pienso que ahí yo le tengo mucho aprecio a las producciones de Ana María Fernández de hecho es casi como una biblia el campo grupal quien no lee el campo grupal no puede trabajar en grupos yo soy digamos pro eso sin embargo en su texto me parece que se produce un deslizamiento a la idea de dispositivo como técnica y me parece riesgoso porque la idea de dispositivo es una idea mucho más potente que solamente lo técnico y cuando terminamos equiparando el dispositivo grupal a un dispositivo técnico que trabajan con X técnica me parece que ahí se pierde la potencia de la idea de dispositivo que como sabemos en su producción original Foucaultiana de Lesiana y hasta el propio Gamben no sé como que nos habilitan a pensar en cuáles son las líneas de poder que se producen a través de la instalación de eso que es más que decir trabajo así o asá con este conjunto de personas yo pensaría por ejemplo bueno capaz que el dispositivo es mi surraco con todo funcionando con sus equipos técnicos equipos administrativos los locales y hasta los usuarios que también son producidos por ese dispositivo no sé si me estoy explicando me parece que sería interesante recuperar para la idea de dispositivo la potencia que tiene porque si no claro quedamos parados solamente en qué tal dispositivos cuando vamos y coordinamos y creo que necesitamos pensar todo lo que hablan nosotros cuando instalamos estos modos de alojar los padecimientos bueno creo que hablé mucho capaz que estaría bueno hacer circular un poquito porque tenemos un rato todavía el micrófono entre los participantes las participantes y ustedes mismos si quieren recuperar alguna idea de lo que estuvimos conversando ¿alguien? ¿se animaría? fue bien Daniel lo que hice no sé capaz que no algo que mencionaba Gabriel ahora que a mí me llamó la atención es algunas cosas comunes entre las presentaciones por ejemplo que los dos títulos tienen la palabra implementar aparte de dispositivo grupal como dijo dispositivo grupal dispositivos grupales también me parece interesante que son dos experiencias de primer nivel de atención en salud porque capaz que en algún otro tipo en un hospital en un centro de rehabilitación capaz que esto de la implementación de los dispositivos grupales o los grupos terapéuticos se darían en otras condiciones o no sé y me gustó esta cosa de implementar porque también lo habíamos hablado con Alina y con Camila porque bueno yo estoy actualmente estoy como residente en el centro de salud ciudad vieja y estamos implementando también un corredor grupo terapéutico y en las conversaciones previas a la presentación hablábamos de esto de que bueno cada vez que vamos a armar un grupo terapéutico hay que armarlo hay que construir nuevamente dónde lo vamos a hacer buscar a las personas que lo van a constituir pensar los criterios entonces me gustaba esa tensión entre lo dado y lo no dado de los grupos porque están dados en el plan de prestaciones se espera que sea digamos un tipo de abordaje que la población tiene derecho pero al mismo tiempo está no dado y hay que como instalarlos implementarlos inventarlos imaginarlos había dicho hoy Fernanda y otra cosa que también como que quería ya se habló ya se dijo y creo que impacta que es este de dónde los grupos ¿no? porque me parece que los grupos se dan en lugares insólitos o sea yo hoy les escuchaba de nuevo y decía que increíble ¿no? grupos terapéuticos en museos ¿no? en el MUMI CAIF club de niños ¿una cocina? un grupo terapéutico ¿no? bueno en plazas en el salón ese comunal de la de la plaza 1 este nada me parecía que era como como fantástico esto de dónde dónde los grupos y dónde se están dando los grupos terapéuticos y bueno y con todas estas cosas que estaba bueno también lo que lo que señalaba este Carlos de que claro ayuda a soslayar también o sea es como una cosa mega fantástica e incómoda ¿no? como al mismo tiempo porque realmente ¿no? esto de buscar un lugar hacerse trasladarse para los es todo como toda una movida ¿no? llevar todas las cosas bueno este nada ese comentario como bueno esto de que los grupos parece que los construimos ahí cada vez como algo común en esta experiencia por ahí el comentario algo que decía Rosina que a mí también me llamó la atención cuando cuando estábamos pasando las presentaciones ahí a la compu de ver que ustedes le habían puesto también algo de implementar en el título yo dije ¿qué nos pasa con esto de implementar? ¿no? porque a nosotros ahora y cuando cuando estábamos armando la presentación a mí me pasó que un poco me incomodó esa palabra porque dije acá está el plan de prestaciones que se nos coló en el título y un poco me enojé porque dije bueno entonces la siguiente palabra que puse que un poco después conversábamos con Cami era esto de instalar que vieron que ahí dejábamos las acepciones ¿no? que tenía habían unas cuantas acepciones yo ahora no me acuerdo todas pero hasta acampar alojar disponer poner toda una cierta diversidad de acepciones que me gustaron mucho más que implementar porque no sé ustedes qué piensan con esa palabra pero a mí me da como la idea de un procedimiento ¿no? como que vengo hago esto le posaba aquello modo uno modo dos y un poco me quería como esto de rebelarnos contra esto de la idea de procedimiento de protocolo que también se nos cuela cuando habitamos en el servicio de salud pero bueno también hay ciertas cuestiones que rigen nuestra práctica o que enmarcan nuestra práctica y bueno por eso fue un poco este desvío hacia instalar y no tanto implementar más allá de que el título quedó porque el resumen ya lo habíamos mandado y después lo otro que quería retomar algo que decía Gabriela sobre esto de dispositivo que bueno trabajando contigo Gabriela en el trabajo este que hice para de la especialización un poco también había algo esto de interrogar porque me quedaba pensando ahora esto de cuánto cuando decimos dispositivos grupales es como que todos nos quedamos tranquilos de que estamos haciendo algo ahí que tiene que ver con lo grupal como hasta si digo dispositivo grupal todos me entendieron no tengo que decir más nada ya se sabe cómo trabajo qué hago cómo pienso la clínica y me recuesto ahí y me tranquilizo y a mí un poco me incomodaba esa idea también de tranquilizar y lo otro lo de taller porque me acuerdo que allá en los comienzos 2018 segundo semestre cuando yo empezaba en el centro de salud ciudad vieja que bueno se hacían talleres y todo eso y me acuerdo que tuvimos unas instancias como de intercambio con Gabriela y surgía como esta idea como de cierta timidez como si no nos animáramos a hablar de lo terapéutico en el primer nivel de atención y yo no sé qué piensan ustedes pero hay algo de este mandato de promoción y prevención que se supone que son como tareas inherentes al primer nivel de atención en salud que a veces parece que dejan como avergonzado lo terapéutico como que uno no puede hablar de lo terapéutico porque en realidad lo que se supone que estamos haciendo ahí es promoción y prevención podríamos discutir también qué implica y qué piensa cada uno de eso pero me venía esa idea de cuánta timidez para nombrar lo terapéutico o para nombrar la clínica y bueno y revelarse un poco con estas cuestiones más protocolares no, yo sumaría esto que plantea el INE yo creo que esos desliz de nombramiento también hay que pensarlos como analizadores para problematizar yo creo que nombrar implementación también tiene que ver con negociar la legitimidad para instalar lo grupal creo que el tema está en poder problematizarlo y desplegar algo de eso creo que la dificultad que traía Gabriela de su tesis doctoral que nos encontramos con las prácticas clínicas no solo grupales las individuales en el sistema de salud que hablamos de seguimientos aparecen como eufemismos para no nombrar lo que hay que nombrar que es ese traslado de la práctica privada a lo público va perdiendo porque si tengo que empezar a checar el tiempo de consulta si tengo que checar la frecuencia nosotros un poco relevando algunas experiencias hay seguimientos cada 15 días cada un mes depende de los servicios entonces empieza a perderse y ahí lo terapeuta empieza a quedar diluido en algo no sé cómo nombrar por eso yo creo que esta posibilidad de imaginar tiene que ver con volver a producir algunos sentidos sobre las prácticas que capaz que no es volver a aquello ideal y privado y Carlos lo decía muy claro esta discusión tiene sentido si lo pensamos en lo público pensar esto en lo privado es otro ámbito capaz que el tema es cómo lo público se puede construir no a imagen y semejanza a lo privado o como la versión devaluada de lo privado sino como la práctica de prevención promoción pensada en lo público con las condiciones de lo público y también en estas coordenadas yo creo que ahí en esos juegos estas palabras delatan las tensiones que creo que quedan planteadas para seguir pensando con la inhibición de nombrar lo terapéutico vamos a partir de una base cualquier experiencia va a ser terapéutica va a tener efectos terapéuticos digo negativos supositivos pero lo terapéutico si lo tomamos de la perspectiva de un aprendizaje entonces se nos abre bastante el panorama lo que de pronto si lo que no nos podemos olvidar es que en cualquier ámbito donde trabajemos es como que los sujetos nosotros como sujetos los usuarios para poner un nombre tienen experiencias grupales vienen de grupos de grupos que tienen lógica dinámica que tienen como reglas de funcionamiento y con esas experiencias grupales van a habitar el espacio grupal que se arme entonces a lo mejor hay que pensar el espacio que se arme terapéutico como le quieran llamar de taller porque de pronto también hay efectos terapéuticos yo que sé yo trabajé en una institución para niños psicóticos y el mejor lugar terapéutico era el taller de cocina era un lugar terapéutico el objetivo era terapéutico la mecánica era ser pan es otra cosa pero digo para no irnos a un extremo o a otro lo que digo centro venimos todos de experiencias terapéuticas si podemos instalar un espacio de intercambio de experiencias de acuerdo a la dramática de cada uno de los sujetos que habita ese espacio entonces a lo mejor no tenemos que armar un dispositivo cerrado sino un dispositivo de entrada y salida porque como además los grupos en el espacio público son abiertos no es como ustedes decían armaron el whatsapp y quien viene hoy al grupo cuando abro la puerta me doy cuenta como decía Pichón Rivier bueno que entran los que se animan entran los que se animan y ahí empiezan a trabajar entonces hay experiencias grupales hay que ver cómo se hace las experiencias grupales se reflejan en el artificio grupal que se crea cuando se arma un grupo terapéutico pero las experiencias grupales están sino como que en esta cuestión del mandata vamos a mandarla a la gente es como hacía antes el dinao bueno vamos a enseñarle a las familias cómo tienen que tener hijos cómo los tienen que educar vamos a enseñarle a la gente cómo tienen que ser grupos no vamos a ver cómo la gente vive lo grupal cómo lo experimentó qué sufrimientos y qué placeres les dio lo grupal y esa dramática la trabajamos entre los que estemos en la experiencia entonces me parece que como que el norte es otro por ahí nada más que eso bueno alguien quiere hacer algún comentario o pregunta sí yo me quedé pensando en lo que decía Rosina de esto de los grupos y los lugares y pensaba lo relacionaba con los bordes porque esto de los pasillos de los corredores de la sala de espera la cocina otras instituciones que funcionan como como anexos o como puentes para que sucedan los grupos y que la cocina vuelve como a salir y vuelve a salir y pienso en la relación de la cocina y de la elaboración de los grupos como esto del cuidado de cierta calma de cómo se va elaborando o sea cómo se está disponible para elaborar y cómo producir lo grupal también como tal vez en la cocina alguien más no voy a evadir el momento bochornoso de decirles que es una alegría estar acá con ustedes el proceso de acompañarles en todo este tiempo que fue mucho antes de que empezaran a pensar la posibilidad esta fue enseñarles a entrar en los sistemas a imaginarse esto es una alegría y es un orgullo verles acá también reencontrarme con gente querida y bueno y el gusto de escuchar al profesor Saavedra que hacía muchísimo que no lo escuchaba toda una alegría y una fiesta gracias por por haberse animado a presentarse y estar acá bueno esto es como una frase casi final la que acaba de ser Ana no sé si alguien se animará a decir algo más después de esto que ha estado muy bueno ¿no? ¿nadie más? bueno la verdad muchísimas gracias una fiesta para seguir pensando gracias a todas y todos gracias a todos gracias Gracias por ver el video.